Más de un centenar de jóvenes de comunidades rurales al norte y caribe sur de Nicaragua que cultivan cacao con un sistema agroforestal venderán su producto a una de las cadenas de supermercados más reconocidas de Bélgica. Los 134 jóvenes entre las edades de 15 y 30 años han cultivado 0,7 hectáreas de cacao cada uno, 93,8 en total, y comercializarán su producto con la cadena Colruid después de transformarlo en chocolate u otros productos. Los integrantes del proyecto prevén que para noviembre próximo exporten a Bélgica al menos 12 toneladas, con un costo de 35.000 dólares por tonelada. La venta de cacao transformado será posible gracias a un acuerdo entre jóvenes productores de 17 comunidades. Ese organismo entregó insumos y asesoró a los jóvenes para el cultivo de cacao como parte del proyecto denominado La Juventud Sí Puede. El proyecto, que se inició en 2015 y concluirá el próximo año, está valorado en 275.000 dólares y se ha ejecutado en un 45%. Para el 2018 el grupo espera incrementar la exportación a 27 toneladas y así sucesivamente hasta alcanzar las 30 toneladas en 2021, cuando acabe el convenio con el supermercado.